No somos el trío perfecto porque yo soy menor edad y ellas no. No somos el trío perfecto porque ellas son güeras y yo no. No somos el trío perfecto porque yo tengo hijos y ellas no. No somos el trío perfecto porque ellas tienen pareja y yo no. No somos el trío perfecto porque ellas están altas y yo no. No somos el trío perfecto porque yo estoy casada y ellas no. No somos el trío perfecto porque a mí me gusta alguien de otro estado y ellas no No somos el trío perfecto porque ellas estuvieron en escuelas públicas y yo no No somos el trío perfecto porque yo soy chichona y ellas no Es operada No somos el trío perfecto porque yo tengo una mini cintura y caderas y ellas no Eso sí lo es operado No somos el trío perfecto porque yo estoy piernona y nalgona y ellas no A ver, quítame esta niña No somos el trío perfecto porque ellas tienen 16 millones y yo no ¡Ven a seguirme!